El beso en el cuello, ahora voy por tu pantalón pa' poner mi sello Te miro, te voy a chupar como vampiro Siento tu suspiro que me llega como un tiro y me mata Mi alborota, me remata Súbete a mi tren que la noche está barata Ella quiere un, ah, un Voy a darle un, ah, un Pa' que sienta el un, ah, un Y de nuevo un, ah Y de nuevo un, ah, un